Tras un arduo proceso de auto-evaluación y evaluación externa a cargo de la RIEP UDUAL y de trascendentes acciones institucionales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha cumplido todos los requisitos y estándares establecidos para su acreditación institucional internacional. En virtud de las consideraciones y del trabajo desarrollado, la RIEP otorga la calificación máxima que se aportan en este tipo de acreditación, que es RIEP 2. Esta prestigiosa acreditación confirma y certifica que la UAS cuenta con las estructuras físicas y operativas, así como con los recursos humanos y científicos estratégicos para desarrollar su misión, garantizando los más altos niveles de calidad académica y la mejora continua de los procesos relacionados con la educación superior en la República Dominicana. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Año de la Acreditación Internacional Misión cumplida, estamos acreditados.